Bueno, bien de escucharte y para conocer novedades acerca de, en estas últimas horas, las novedades que hay justamente en Ferrocarril Oeste. Bueno, en sí las novedades son pocas, se está esperando el comunicado oficial por parte del club porque hay mucho hermetismo con el tema del COVID y algunos positivos que aparecerían y afectarían a Diego Sela para armar el 11. O sea, así que hay dudas hasta hoy mismo para saber cuál va a ser la alineación inicial que parará el técnico de Ferro para la mañana. Aparte, dentro de los resultados, ¿no le viene siendo favorable al equipo de Ferro desde que comenzó este torneo? Exactamente. El arranque tiene que ver con tres derrotas en los cuatro partidos que disputó. La buena noticia es que ganó el único partido de local que tuvo en caballito, pero bueno, todavía el tema del funcionamiento y una idea de juego clara es la deuda más grande que ha tenido el equipo de Osela hasta el momento. ¿Se puede decir o será apresurado marcar que si no gana mañana Ferrocarril Oeste, tal vez Osela no siga siendo el técnico de Ferro? Mirá, en la semana comenzaron a haber rumores, se especuló un poco con el tema, nada concreto. Lo que sí es que algunos de los dirigentes ya empiezan a mirar de reojo un poco el tema de la continuidad de Osela. No sé si para este partido puntual, pero quizás este o el que viene tenga mucho que ver. También cómo se ve el resultado del sábado con todo este tema de los COVID positivos tendrá bastante influencia. Ahora, dentro de lo que se ha movido este mercado, sabemos que Ferrocarril Oeste tiene una persona importante dentro de lo que es las representaciones futbolísticas que llevó jugadores y todo. ¿Cuál ha sido el rendimiento más allá de los resultados negativos? A ver, durante estos 21 años casi que lleva Ferro en la B nacional, pasó de todo. Por ahora no hay grandes cambios, la realidad. Se buscó este acuerdo que parece no ser un gerenciamiento, o al menos así lo comunican desde el club. Y es todo un poco desprolijo, por lo menos. Osela llegó dos o tres semanas antes de comenzar el torneo. El técnico era Jorge Cordon. Ahora Jorge Cordon quedó como coordinador de inferiores, que era el puesto que tenía previo a ser el técnico oficial del club. Y con la llegada de Osela se dieron de a poco el tema de los refuerzos. Hasta el último minuto del mercado de pases, Ferro estuvo incorporando. Así que durante la pretemporada nunca pudo trabajar con todo el plantel completo. Recién se están conociendo, eso es un poco de lo que expresa Osela. Así que él, por lo menos desde ese punto, cree que hay margen de mejora. Como te decía antes, igualmente los dirigentes lo empiezan a mirar de reojo por los resultados. Recordemos que Christian Bragarnik es al que nos referimos, que es representante de jugadores y tiene vínculo con muchos clubes también de la Liga Profesional. Y ahora también con la Primera Nacional, con Ferrocarril Oeste. O sea, Nico, para ir finalizando. O sea, no hay inclusive la probabilidad de dar un posible titular, digamos, del equipo. Por el momento, imposible. Desde el club están monopolizando esa información, así que no han comunicado. Esta tarde saldría una comunicación oficial. Y a partir de ahí, dependiendo de la cantidad de positivos que haya, o especulaciones de positivos o de contactos estrechos, se podrá empezar a armar. Lo que sí se puede saber es que viene complicada la cosa. Ahí está. Nicolás González Casillo, gracias por estos minutos aquí para el noticiero de Canal 7. Y bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, un placer cuando lo necesiten. Ahí está. Nicolás González Casillo de FerroWeb. La página que, bueno, maneja toda la información de Ferrocarril Oeste nos estaba marcando. Pero queremos saber qué pasa con Gimnasia Grima de Jujuy. Por eso ya está Nico Ramonda para brindarnos este informe. Hola Héctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos en el 23 de agosto. Aquí va a entrenar Gimnasia Grima de Jujuy. Y después va a viajar hacia Buenos Aires para enfrentar mañana a las 2 de la tarde a Ferrocarril Oeste. Un gimnasia que se ha preparado esta semana distinto después de haber ganado el fin de semana pasado. Vamos a hablar con el volante de Gimnasia Grima de Jujuy, con Nicolás Bertocci, que nos ha atendido gentilmente. Nico, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Por suerte. Estoy tranquilo. Una semana tranquila. Recién nos decían, están preparando pollito antes de viajar. Digo, están todos más relajados, ¿no? Después de la victoria del fin de semana. Sí, sí, creo que necesitamos esta victoria todos, tanto la dirigencia, el cuerpo técnico de nosotros, para agarrar confianza, para agarrar seguridad. Así que, bueno, con tranquilidad y con muchas ganas de seguir creciendo. Recién nos decía García que ha sido una semana que no se ha hablado mucho, que se ha entrenado más que nada. ¿Se han corregido algunas cosas? ¿Qué les ha dicho Siales? Sí, obviamente. Es una semana que te da tranquilidad, pero bueno, también para trabajarlo, tanto el cuerpo técnico como nosotros. Y, bueno, la idea es seguir mejorando, mejorar el juego, que es una duda que tenemos entre nosotros. Así que, bueno, ojalá que podamos hacer un gran partido allá en Ferro y traer los tres puntos para acá. Han sido tres primeras fechas complicadas. Se ha mejorado, por lo menos, como decían la semana pasada, se ha ganado, que era lo que necesitaba el equipo. ¿Qué crees que tienen que mejorar para esta semana para poder traer los tres puntos, como decías recién? Sí, la verdad que, a mi entender, el juego, creo que el partido que por ahí nos reprochamos todo, es el partido acá contra el Magro. Creo que los otros partidos los competimos, los jugamos, pero, bueno, no se nos dio desde el resultado. Y, bueno, lamentablemente, por ahí cuando estás así, medio con incertidumbre, creo que lo mejor es ganar para corregir errores. Así que, bueno, creo que para corregir es el tema del juego, como te dije antes. Y, bueno, ojalá que podamos hacerlo contra Ferro. Hablando con Cacho Siales, en las últimas semanas, él decía, después de los partidos, de la derrota que había tenido en gimnasia, él decía, falta contundencia, falta que los delanteros la metan. El partido pasado fue contundente al mango gimnasia, ¿no? Fue redondo, sí, la verdad que hicieron los dos, hicieron tanto Alea como Facu. Bueno, tenemos también otros delanteros en el banco, como, bueno, como Gonza, como el Tanca Mieva, que la verdad que suman un montón. Así que, bueno, esperemos seguir por ese camino, que los delanteros hagan gol y nosotros apoyarlos desde el juego y desde la entrega. ¿Llega de la mejor manera este partido, sabiendo que Ferro viene de perder los otros 12 partidos anteriores, ustedes vienen de ganar? Sí, no, obviamente sabemos que es muy difícil, fíjate que nosotros ganamos un partido y ellos también ganaron solamente un partido, entonces, si no, vamos a analizar Ferro a las primeras fechas era el candidato y ahora perdieron dos partidos seguidos, así que, bueno, esto es muy competitivo, es muy parejo y, bueno, esperemos ganar. Da la sensación que gimnasia de mitad de cancha para adelante se ha acomodado y que en la defensa por ahí tiene algunas bajas, pero en el último partido, Cazula estuvo bien, digo, Fórez López jugando de central también estuvo bien, digo, se ha acomodado también gimnasia, ¿no? Sí, somos un grupo y entramos para eso, somos un grupo, entramos para que, para estar todos en competencia de la mejor forma y creo que el que entre lo puede hacer de la mejor manera. ¿Va a repetir el equipo, si hay? No sé, seguramente ahora lo va a parar el equipo, pero todavía no sabemos. ¿Van a viajar esta tarde? Sí, viajamos a las cuatro y media de la tarde, más o menos. Nico, muchísimas gracias por el tiempo. Dale, gracias a usted, hasta luego. Ahí estaba el mediocampista de gimnasia Grima de Cujuy, Nicolás Bertochi, repetimos, gimnasia viaja hoy, cuatro, cuatro y media de la tarde y mañana se va a enfrentar a Ferrocarril Doeste. Desde acá, Héctor, nada más, volvemos a estudios, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Nico, desde ahí, desde el Estadio 23 de Agosto, pero podemos repasar justamente porque aparentemente no habría cambios en relación al último partido que gimnasia le ganó a Deportivo Morón, así que iría con Otarol en el arco, cuatro veces en el fondo, Casula.